Los vinos de origen estadounidense, sobre todo los de California, compiten en el mercado colombiano, un mercado cada vez más exigente gracias a la variedad de cepas provenientes de todas partes del mundo. Para competir con la calidad que caracterizan los vinos de Europa y Suramérica, Estados Unidos cuenta con variedad, calidad y un elemento crucial a la hora de entrar en el mundo de esta bebida, la pedagogía. El Merlot y el Cabernet Sauviñón tienen un paso por barrica mucho más interesante, el Cabernet Sauviñón tiene 18 meses de paso por barrica, el Merlot tiene 17. Se recomienda acompañar con carnes de unas salsas bastante fuertes y condimentadas para acompañar muchísimo mejor los sabores de los vinos. Más de una docena de expertos como Marcelo estuvieron en varios de los eventos programados por Expo Vino 2012. Para ellos la teoría es muy fácil, con una buena comida, un buen vino y para un buen vino, una buena comida. Es por eso que la chef Gabriela Salas llegó a Bogotá invitada por la sección de agricultura de la Embajada de Estados Unidos para demostrar de qué se trata el maridaje. Gabriela preparó un plato para cada tipo de cepa californiana y demostró por qué Estados Unidos se convierte en una potencia vinícola. También tenemos lo que es la parte del Valle Central, donde tenemos el 8% o más de lo que es la agricultura, las diferentes cepas de uva que también gracias a la neblina que tenemos en la costa de California se da tanta variedad de cepas. Como parte de las actividades realizadas por Expo Vinos 2012, empresarios de esta industria se reunieron en la residencia del embajador de Estados Unidos, Michael McKinley, para intercambiar sus experiencias en cuanto a la importación de sus vinos a Colombia, pero al mismo tiempo para catar la bebida de Baco, el dios romano del vino.